Cada día estamos más cerca de aquí, del Palacio de la Moneda. Nos hemos constituido como Centro Unido ya en un partido en nueve regiones. Y nos faltan ahora 15.000 firmas para tener una carta presidencial y poder traer entre todos el gobierno de la conciencia para que vuelva la libertad a nuestro país, para que tengamos salud consciente, salud integral y regalarle a nuestros hijos un país digno de ser heredado, un país de abundancia, de prosperidad para todos. Co-creemos una nueva visión, una nueva política. Apóyanos también en CentroUnido.cl y caminemos juntos por un gobierno consciente y por un Chile más unido.